Joaquín Sánchez, capitán del Real Betis, alcanzó con su titularidad ante el Atlético de Madrid un récord histórico en primera división. El extremo del puerto igualó a Iker Casillas como el jugador con más partidos en primera división en el siglo XXI, en total, 468. Ex del Valencia, Málaga y Fiorentina, el capitán del Real Betis sigue haciendo historia en el club de las 13 barras.